Bien, y por otro lado el Ejecutivo se encuentra trabajando en una reforma integral al sistema de pensiones a fin de evitar una crisis provocada por la privatización aprobada al final de la segunda administración del partido Arena con Armando Calderón Sol al frente del gobierno. El objetivo del presidente Salvador Sánchez Serena es mejorar las ventajas para los jubilados del sistema público y también del privado. En este momento los equipos técnicos están haciendo las corridas actuariales y una vez que se terminen las corridas actuariales se le va a presentar una propuesta al señor presidente. Esto lo está coordinando directamente el secretario técnico, don Roberto Lorenzana. Que no debe de alterar los años de trabajo y disfrute del retiro al que tiene derecho un trabajador que no haya alteración de los años y en tercer lugar que los fondos estén como hoy debidamente salvaguardados en función de los intereses de los trabajadores y ganando en este caso el rédito que corresponde a una tasa adecuada cuando estos fondos se colocan en mecanismos de inversión.